En los últimos tiempos pues también he estado utilizando este Rudy Project Que es un casco 100% aero Como ves con lo que tienes una forma pues completamente aero radical Pues para uno ir cortando Bueno muy buenas a todos chicos Bienvenidos una vez más aquí a Diario de un Campista Y chicos en esta ocasión vamos a comenzar con los tops y listados de bicicletas De la temporada 2018 Como estos vídeos se van a basar en los artículos que ya he comenzado a publicar por nuestro blog Si que voy a dejar en la zona de la descripción un enlace para que puedas dirigirte al artículo correspondiente Ya que este vídeo se basa en parte en nuestro artículo Y además en el artículo muestro 30 alternativas en total y no 5 Pero sin más dilación vamos a mencionar a continuación a 5 bicis de montaña Cuyos precios se encuentran por debajo de 1000€ Y que a mi me han parecido particularmente interesantes Así que vamos a comenzar En quinto lugar chicos me gustaría destacar a la Conor 7200 Una bicicleta cuyo precio se sitúa un poco por debajo de los 500€ Y que me ha parecido particularmente interesante porque Al contrario que la inmensa mayoría de bicicletas de su categoría Muestra una horquilla Sersun Tour XCM de muelles Una de las mejores horquillas que se pueden ver por estos precios Cuenta con una transmisión de gama baja de 8 velocidades y 3 platos Siendo los platos de 42, 34 y 24 dientes Y el casete de 8 velocidades cuenta con 11-34 Es una relación super clásica dentro del mundo de los 3 platos Y prácticamente te puede permitir hacer todo tipo de terrenos con relativa comodidad Tanto subiendo como llaneando Así que en ese sentido es una bici que te puede llevar prácticamente allá donde quieras Los frenos que montas son los más básicos a día de hoy Dentro de la gama de hidráulicos de Shimano Lo cual está genial ya que estos frenos dan un muy buen resultado Y además ya se ven en bicicletas que son prácticamente el doble de caras que ellas Las cubiertas que montan son las Hutchinson Python 2 Y a pesar de que sean pues bastante básicas la verdad También son considerablemente rodadoras Y muestran un buen agarre Tanto para subidas como luego para curvas Por lo que es un aspecto que se tiene que tener en cuenta Por si fuera poco esta Conor está disponible en 4 tallas diferentes Dos opciones de color Y la línea estética que mantiene pues es bastante bonita la verdad Y además Conor es una marca española Y eso para nosotros siempre le da un punto especial En cuarto lugar chicos me gustaría destacar a la Trek Excalibur 7 La cual por unos 699 euros aproximadamente Es una de mis bicis favoritas para esta lista Ya no solamente dentro del tramo de precios en el cual estamos hablando Sino también para bicis un poco más caras Ya que aunque por su precio está limitada en cuanto a componentes En relación a otras rivales de la lista Si que es cierto que tiene una serie de características únicas Que hacen que por este precio sea una auténtica ganga O al menos una bici súper rentable Para empezar el cuadro es espectacular Este año lo ha renovado Trek con respecto a ediciones de años anteriores Y es una de esas marcas que con este cambio ha salido ganando Ya que han dado un paso adelante muy importante Entre otras cosas muestra cableado interno Una dirección cónica que no tenía la anterior versión de la Excalibur Soporte para portabultos Por lo cual esta es una bicicleta ideal para viajar Y además cuenta con una opción para montar una pata de cabra Así que como bicicleta urbana también puede servir Cuenta además con la tecnología Boost Que ya está siendo todo un estándar dentro de la industria Y la geometría que tiene pues guarda una relación fantástica Entre comodidad y competitividad De manera que una persona que quiera comodidad la puede utilizar Pero aquellas personas que también quieran introducirse en el mundo de la competición en XT También le puede servir Su horquilla aunque pertenece a una gama baja Es de aire y forma parte de una familia de productos que dan muy buenos resultados En este caso estaríamos hablando de la RockShox 30 Silver La transmisión que tiene ya por estos precios empieza a ser de gama baja Aunque no por ello ha de ser subestimada Ya que cuenta con un sistema de 9 velocidades y un sistema biplato Y la relación de marchas que tiene es exactamente la misma o prácticamente la misma Que en mi Scott Spark 930 El calcete trasero que tiene muestra una piñonea de 11.36 dientes Y los platos son unos 36.22 Y os puedo hablar por experiencia personal que esta es una combinación clásica ganadora Puede eso sí que dentro de las cuestas más radicales te cueste un poco más por cadencia El subirla con comodidad Pero en líneas generales no te debería dejar tirado en ninguna situación Los frenos que monta pues son también los más básicos dentro de la gama de hidráulicos de Shimano Y como dije anteriormente no está nada mal y funcionan bastante bien pues por las bicis de estos precios Es una bicicleta que está disponible en unas impresionantes 7 tallas Lo cual no es fácil encontrar hoy en día Siendo las dos más pequeñas en 27.5 respecto al tamaño de la llanta Y 29 con respecto al resto Además está disponible en dos opciones de color Y su cuadro tiene garantía de por vida Por último aunque el resto de componentes que tiene la bicicleta son bastante básicos Las cubiertas y llantas creo que están bastante bien En tercer lugar chicos me gustaría hablaros de otra alternativa nacional Que para mi gusto es bastante interesante La Megamo Natural RC35 La cual por un precio de 899 euros nos va a mostrar una geometría bastante interesante No demasiado radical y bastante cómoda la verdad Pero además de todo ello cuenta con un cuadro súper súper interesante El cual muestra cableado interno, dirección cónica Está hecho a base de aluminio hidroformado y triple bate En definitiva es uno de los mejores por estos precios Su horquilla es una de las grandes soluciones que este año están utilizando sus rivales en precios Y se trata de la RockShox Judy Silver La cual cuenta con un sistema de muelles de aire Y también un tubo de dirección cónico Pues un poco en consonancia con la estructura del propio cuadro Haciendo que la transmisión de las fuerzas y energías Se disipen un poco mejor en el cuadro y resulte más cómoda Para mi gusto cuenta con un gran sistema de transmisión De una gamba media ya que monta el grupo Shimano Deore prácticamente al completo Con una solución biplato La relación de marchas que tiene es muy completa Pues cuenta con dos platos de 36 y 26 dientes Y luego el casete de 10 velocidades es de 11 y 42 dientes Esto hace que pueda ser una auténtica bestia en el llano Pero luego en las cuestas más pronunciadas Siga siendo pues una bicicleta que escale con bastante facilidad En cuanto a los frenos son también hidráulicos También son de Shimano Son de gama baja En este caso será el modelo M365 Y por estos precios pues no da malos resultados De hecho hay pocas bicicletas que monten unos frenos que sean de la misma gama O incluso superiores Además esta bicicleta la vas a encontrar disponible en 4 tallas diferentes Y dos opciones de color En segundo lugar chicos vamos a hablar sobre la bicicleta Que este año más me ha gustado dentro de las bicis Con sistema de transmisión monoplato por menos de 1000 euros La Ghost Kato X 4.9 AL Un nombre bastante largo para una bicicleta que cuesta aproximadamente unos 999 euros Esta bicicleta me parece super interesante Ya que tiene un cuadro bastante llamativo Con dirección cónica Un sistema de cableado parcialmente interno Aunque en este caso no lo termina de aprovechar del todo Gracias a que cuenta con un sistema de transmisión monoplato Como dije anteriormente Este cuadro va a estar disponible en 3 tallas distintas Y una opción de color que es la que estamos mostrando ahora mismo en el vídeo Su horquilla es de aire Corre a cargo de la Sersun Tour Raidon de 120 milímetros Lo cual hace que la posición sobre el manillar sea un poco más erguida Un poco más cómoda Y también pues permita no solamente intentar hacer circuitos de XC Sino también pues un poco rutear por pistas con más comodidad La transmisión como hemos dicho anteriormente Forma parte de un grupo de transmisión monoplato En este caso estaríamos hablando de una auténtica mezcla de camas y marcas Por su parte las palancas de cambio serían de Shimano SLX Una gama media alta dentro de Shimano Los platos serían Race Face Effect de 32 dientes Y por último el casete trasero sería pues a cargo de Sun Race o Sun Race Como muchos le llaman Con 11,46 dientes Básicamente esta relación de marchas es una de las más utilizadas Dentro del mundillo del Mountain Bike No es tan completa como el caso del SRAM Eagle Que tendría 4 dientes más en la piñonera de atrás Pero en cualquier caso es una relación de marchas muy buena Que prácticamente te tendría que dar solución para todo tipo de terrenos Tanto en el llano como luego escalando Además el casete Sun Race en principio no deberá dar un mal rendimiento Aunque si según me han ido comentando algunos compañeros que lo utilizan Quizás su durabilidad es un poco menor que los que tienen a día de hoy los de Shimano Los frenos que tienen son precisamente una de las piezas Que menos me entusiasman de esta bici ya que corren a cargo de Tektro Concretamente el modelo es HD M285 En principio no deberían ir mal Algún amigo mío los ha tenido y no me ha hablado mal de ellos Pero particularmente pues siempre he preferido los frenos de Shimano O en su defecto los de SRAM Y eso sí, una cosa que he encontrado bastante interesante dentro de esta bicicleta Es que las cubiertas que montan son las Continental X-King Las cuales son una de las favoritas de nuestra comunidad Y por segundo año consecutivo la bicicleta que más me ha gustado por debajo de los 1000 euros Ha sido una Cannondale En este caso sería la Cannondale Trail 3 La cual se encuentra en tiendas disponibles por un precio de unos 999 euros Tiene un cuadro de aluminio que este año dispone de cableado interno Una pipa de dirección cónica Un freno trasero montado con un flat mount Que es uno de los estándares a día de hoy dentro de las bicicletas de carretera con frenos de disco Y es un estándar que poco a poco se está trasladando al mountain bike Además también tiene un eje boost El cual ya se ha convertido en toda una tendencia dentro del mundillo del ciclismo de montaña Para mi gusto este cuadro es uno de los más completos dentro de estas gamas Y estos tramos de precios Posiblemente el más completo junto con el Trek que dije antes Además por si fuera poco y al igual que sucedía en el caso de Trek Esta Cannondale Trail 3 tiene el cuadro garantizado de por vida Porquilla de aire está siendo una auténtica clásica dentro de las bicis de estos precios Ya que se trata de las RockShox Judy Silver También con muelle de aire y un tubo de dirección cónico Al igual que lo que viene siendo en la estructura del cuadro En cuanto al sistema de transmisión Guarda la misma relación de marchas que en el caso de la Megamo Que mencionamos anteriormente Ya que tiene un sistema de transmisión biplato de 36 y 26 dientes Con una piñonera de 11,42 dientes En este caso las gamas de las que estaremos hablando Serán de unas gamas medias altas Con una mezcla de Sunrise, Shimano SLX y FSA Aunque sea una mezcla de diferentes marcas En principio todas deberían de trabajar bien juntas Y deberían dar unos buenos resultados Al igual que dije con la Megamo Esta relación de marchas resulta ideal tanto para destrozar en el llano Como para luego tratar de escalar cualquier tipo de pared por muy dura que se ponga Los frenos que monta esta bicicleta son prácticamente de los mejores que podrás ver este año Por debajo de los mil euros Ya que se trata de una especie de gama media baja bastante interesante Dentro del grupo de Shimano M425 Está disponible esta bicicleta en unas impresionantes 6 tallas Algo bastante difícil de encontrar dentro del mundo del mountain bike Las dos más pequeñas vienen con una medida de rueda de 27,5 pulgadas Y las más grandes con 29 pulgadas Además el resto de componentes pues son prácticamente lo que cabría esperar Para un modelo de estos precios Nada particularmente destacable Salvo que sus llantas ya son tubeless ready Y eso para mi gusto es un punto a favor Ya que poco habría que hacer para terminar de transformar esta bicicleta Pues en una bicicleta tubelizada Y por lo tanto se podría beneficiar de un sistema antipinchazos bastante bastante útil Así que nada chicos hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Me encantaría que fuerais abajo a la zona de comentarios Y me dijerais que bicicleta os ha gustado más este año 2018 Para iniciarse dentro del mundo del mountain bike Y cuyo precio pues esté por debajo de mil euros Particularmente encuentro que cada año las bicicletas están peor montadas Igualando los precios Es una cosa que a día de hoy es imparable Pero bueno dentro de este tipo de vídeos Intento mostraros las soluciones que a mi más me van gustando Como digo chicos Estáos atentos al resto de redes sociales Ya que por ahí voy hablando sobre todas las novedades Con relación al blog Artículos, vídeos Y resulta más fácil también para vosotros Estar al día de las publicaciones que voy haciendo Por lo demás yo me voy a ir despidiendo por aquí Y muy próximamente nos veremos con un nuevo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!